Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros. Esto es Imagen Televisión Guadalajara. Estamos totalmente en vivo y transmitiendo desde el Centro de Noticias de Imagen. Bienvenidos. Aparatosa carambola se registró sobre la avenida Lázaro Cárdenas. Hubo siete vehículos involucrados. Siguen de vacaciones en una primaria de Zapopan. Los alumnos se quedaron sin clases por robo. El cuerpo de una mujer fue localizado en las inmediaciones del estadio Acron de Zapopan. Comenzó este día con un aparatosa carambola que se registró sobre la avenida Lázaro Cárdenas. Esto fue a la altura del Parque Eldean. Fueron siete los vehículos que se vieron involucrados en este accidente múltiple. Una carambola impresionante involucró a siete vehículos en calzada Lázaro Cárdenas cerca del Parque Eldean. A pesar de la magnitud del accidente, afortunadamente no se reportaron lesionados graves. Todo comenzó con un choque por alcance entre un automóvil y una camioneta debido a un frenado repentino. Los vehículos que seguían detrás colisionaron entre sí, culminando en un impacto final por una camioneta cargada de abarrotes y verduras. El choque fue tan fuerte que una de las camionetas involucradas terminó encima de otra. Fue miedo y fue tensión al sentir cuando frena mi compañera. Ella frena, alcanza a frenar, no le pega a otra camioneta y nos sentimos el impacto de la siguiente camioneta. Nos detenemos, todos freamos el cinturón y ya en eso fue otro impacto, otro impacto, otro impacto. La emergencia fue reportada al 911 en numerosas ocasiones y cuerpos de rescate acudieron al lugar pues se informó de personas atrapadas. Al llegar al lugar, los equipos de protección civil y bomberos encontraron a todas las personas involucradas sin lesiones graves. Para médicos municipales atendieron a los implicados en el lugar sin que ninguno requiriera traslado hospitalario. La circulación tuvo que ser cerrada en su totalidad. Por fortuna, nadie resultó seriamente herido. El accidente provocó el cierre total de la circulación que dirige hacia carretera Chapala, generando un intenso tráfico que duró más de una hora hasta que los vehículos fueron remolcados, informó para imagen Alberto Mariscal. Le comento que finalmente fue vinculado a proceso Cornelio A. Se trata del Sierra 3, esto por su presunta participación en la desaparición forzada de tres policías municipales de Santa María del Oro, ocurrida en julio del 2022. Hay que recordar que el Sierra 3 fue detenido por policías estatales en Culiacán, Sinaloa, hace varios días y trasladado aquí al penal de Puente Grande. Nuevamente, la Fiscalía de Jalisco emite una actualización sobre el caso del fraude que en contra del corporativo Jocks Holding de apuestas deportivas. La dependencia informa lo siguiente, que el monto asciende, se dispara definitivamente más de 100 millones de pesos al día de ayer, a 429 millones de pesos. Hasta ahora hay 812 personas afectadas y se han abierto 593 carpetas de investigación. Vamos con asuntos educativos y es muy importante lo que le voy a decir esto de los alumnos de la primaria en Zapopan. La López Portillo no han podido tener clases desde diciembre, es decir, no han retomado las clases debido a que fueron víctimas de los ladrones que se llevaron varios centros de carga y cableado. Los papás son los que están apoyando a ayudar a esta escuela. Es así como padres de familia de la Escuela Primaria López Portillo y Rojas en Zapopan trabajan a marchas forzadas para que sus hijos puedan regresar a clases. Y es que en el pasado periodo vacacional, ladrones ingresaron al plantel y lo desmantelaron. Se metieron a robar en vacaciones a la escuela y prácticamente desmantelaron la escuela en cuanto a electricidad. Los ladrones cortaron cables, dañaron apagadores y las lámparas, pero lo más grave fue que se robaron dos centros de carga. Uno de ellos acababa de ser adquirido gracias a la cuota de los padres de familia con un valor aproximado de 29 mil pesos. Muchísimo porque el nivel educativo es bajo ante eso, porque las maestras hacen lo que pueden en línea, pero no es lo mismo que los alumnos estén en clase y estén bajo la vigilancia y todo el contexto que manejan las maestras. Aunque ya han realizado juntas con autoridades de la Secretaría de Educación, mencionan que la solución va muy lenta. Desgraciadamente la respuesta fue muy lenta. Sí hubo algo de respuesta porque nos dieron por parte de Secretaría de Educación unos cables que ahorita ya los padres de familia están trabajando ahorita precisamente en eso. Son los padres de familia quienes con sus propios recursos en estos momentos están intentando reinstalar el centro de carga. El objetivo de ellos es cumplir la meta para que este lunes sus hijos puedan probablemente regresar a clases. De acuerdo con la Secretaría de Educación, en total fueron seis los planteles educativos que sufrieron daños por robo durante la temporada vacacional. Para Imagen, Kevin Esqueda. Una pausa, regresamos con más. Para usted que se queda con nosotros en la transmisión de YouTube le tengo más información. Una intensa persecución policíaca se registró en la colonia Providencia de Guadalajara. Terminó cuando el conductor del auto chocó contra la glorieta de la estampida. Una película es que a persecución entre policías tapatíos y los tripulantes de un vehículo se registró por varias calles y colonias de la Perla Tapatía. Los compañeros sobre los cruces de José María Vigili y Terranova observan a dos masculinos a bordo de un vehículo sedán en color tinto, los cuales están consumiendo bebidas embriagantes. Para marcarles el alto, los sujetos hacen caso omiso, aceleran la marcha y se hace una persecución. Dentro de esta persecución los sujetos golpean, con el afán de darse a la huida, golpean varios vehículos, llegando aquí a este punto donde perden el control y se impactan contra un poste. Todo inició cuando los uniformados le trataron de marcar el alto a los tripulantes de un vehículo en color tinto, quienes se negaron a hacerles caso y comenzó esta persecución. Al salir intempestivamente del paso a desnivel de la glorieta conocida como la estampida, los individuos en cuestión se impactaron contra los arbustos y un poste que se encuentran en el lugar. Al bajar los sujetos y comenzar con el escrutinio correspondiente tanto en su persona como en el vehículo, los elementos no encontraron nada ilícito. Sin embargo, uno de ellos contaba con antecedentes penales y una orden de aprehensión en el estado de Nuevo León. Se son asegurados los dos sujetos, de momento tenemos varias partes afectadas por los choques y de igual manera, al parecer, uno de los sujetos cuenta con una orden de aprehensión con la cual ya estamos corroborando. Mientras tanto, ambos sujetos de entre 25 y 30 años de edad fueron puestos ya a disposición de la Fiscalía del Estado, quien continuará con las investigaciones correspondientes y deslindará responsabilidad alguna de cada uno de ellos. Para Imagen, Martín Patiño Segura. Otra movilización policíaca también se registró muy cerca de la Minerva. Una persona resultó herida tras ser agredida con una piedra. Una intensa movilización por parte de policías estatales y municipales se registró durante esta madrugada en la zona de la glorieta Minerva. Y es que, de acuerdo con los primeros reportes policíacos, mencionaban que un hombre estaba siendo agredido a balazos afuera de un establecimiento, por lo que los elementos uniformados de la policía de Tapatía se trasladaron de manera inmediata hasta el cruce de las avenidas circunvalación Agurcín Yáñez y La Paz. A la llegada de los mismos, únicamente alcanzaron a ver un grupo de personas en situación de calle que estaban golpeando a otra e incluso le arrojaron varias piedras. Acto seguido, la muchedumbre se dispersó y todos salieron huyendo y corriendo sin rumbo fijo. Al tratar de auxiliar a la persona lesionada, ésta se comportó renuente y también escapó del lugar. Afortunadamente, todo quedó en un falso reporte, pero sí lograron dejar que a la víctima la siguieran agrediendo. Para Imagen, Martín Patino Segura. Estamos de regreso con más información aquí a Imagen Televisión Guadalajara. Atendemos, le digo seriamente, sus reportes en redes sociales y este es producto de ellos, de la inseguridad en algunas zonas de la ciudad, en el Valle de Betesistán, para ser más precisos. Un alumno de secundaria fue víctima de un asalto, sí, de secundaria, a mano armada cuando se dirigía a su escuela en la colonia Haciendas de Zapopan. Lamentablemente, este tipo de casos siguen en aumento, le digo, ahí en esa zona del Valle de Betesistán. Charly Saucedo. Señora, me acabaron de asaltar. ¿Dónde? ¿Aquí? Me robaron el teléfono. Este pasado martes 23 de enero a las 6.50 de la mañana, un niño de la secundaria mixta de 67, Luis Fara Mata, en Parques de Tezistán, fue asaltado a mano armada en la calle privada Vigia 2, de la colonia Haciendas de Zapopan. Visitamos la secundaria 67 y tuvimos la oportunidad de constatar que muchos de los alumnos que llegan caminando al plantel educativo desde las 6.30 de la mañana, horario en que todavía no hay luz solar y se presta para este tipo de evento. Platicamos con algunos padres de familia de esta institución educativa, quienes se manifiestan preocupados por la seguridad de sus hijos. Pues la importancia de que la seguridad esté latente en esta parte de Tezistán y más en lo que colinda con Tezistán, que es un área muy oscura y por lo tanto debe haber un poquito más de señalamiento, un poquito más de vigilancia para apoyar a los muchachos que vienen de ese rumbo, que lleguen con seguridad a la escuela. Pues según yo se supone que la policía debería estar pasando a las escuelas y tener una visita con cada una de ellas, pero yo siento que sí hay seguridad, nada más no sabía yo que había pasado a lo de ella. Para el niño que fue asaltado fue el susto y su dispositivo móvil. Para muchos niños que no pueden ser acompañados por un adulto, el riesgo de su seguridad sigue latente en las calles de estas colonias del Valle de Tezistán, en donde los asaltos a mano armada siguen en aumento. Para Imagen, Charly Saucedo. Le comento luego de que alrededor de 150 familias del municipio de Santa María del Oro fueran desplazadas literalmente por miembros del cárter del crimen organizado, el gobierno de Jalisco anunció que se han tomado medidas para restablecer el orden en la zona. A través de un comunicado, el gobierno estatal aseguró que las fuerzas federales y estatales van a reforzar su presencia en la zona. Afirmaron que estos desplazamientos ocurrieron como consecuencia de un enfrentamiento entre grupos rivales de Michoacán y Jalisco. Una más a la lista. El cuerpo de una mujer fue localizado en las inmediaciones del estadio Acron en Zapoma. En un hallazgo terrible, en las inmediaciones del circuito JBC, fueron localizados restos humanos de una mujer que se encontraban embolsados. Los hechos se registraron en dicha vialidad en su cruce más cercano con Avenida del Bosque, en la colonia El Bajío, muy cerca del estadio del Club Deportivo de las Chivas, donde se generó una intensa movilización policíaca. Todo inició con un reporte que informaba sobre la presencia de una persona inconsciente. Elementos de la policía de Zapopan y paramédicos de la Cruz Roja llegaron al sitio, donde confirmaron que se trataba de restos humanos. Los paramédicos revisaron el bulto e identificaron a la víctima como una mujer, que al parecer había fallecido hace más de cinco horas. Nos reportaron una persona inconsciente. Y al llegar al lugar encontramos una persona ya obsesa en el lugar. Más de unas cinco horas aproximadamente. No se alcanza a presionar todo el cuerpo completo. Es como si se hubiera embolsado el cuerpo. El cuerpo fue encontrado envuelto en bolsas plásticas a un costado del camino. No hay información de los causantes. El estado del cuerpo que se encontraba envuelto en bolsas plásticas de color negro sugiere que podría estar incompleto. Un rostro visible a través de un hoyo en la bolsa mostraba claras señales de violencia. Elementos de la comisaría municipal quedaron a cargo como primer respondiente, quienes activaron los protocolos de feminicidio y acordonaron la escena. La Fiscalía del Estado, a través de la unidad especializada en investigación de feminicidios, ha iniciado una investigación exhaustiva. Aunque en la zona existe limitada cobertura del sistema de vigilancia C5, se revisan las grabaciones de los postes cercanos en busca de pistas de los feminicidas. Una vez realizadas las diligencias pertinentes en la escena, los restos de la víctima fueron trasladados al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para la autopsia, con la esperanza de que pueda ser identificada y reclamada por sus seres queridos. Informó para Imagen Alberto Mariscal. Además, un hombre llegó a pedir auxilio tras ser baleado. Entre la vida y la muerte, y con al menos tres impactos de proyectiles de armas de fuego incrustados en el tórax, así es como arribó, por sus propios medios, un hombre hasta las instalaciones de la Cruz Verde Planetario para pedir ayuda. La víctima iba acompañada de su esposa, quien lo llevó hasta este puesto de socorros. Indicaron que el hombre de aproximadamente 33 años de edad fue agredido en el cruce de las calles Gustavo Vaz y María Guadalupe Hernández Loza al oriente de Guadalajara. Posteriormente, y debido a la gravedad de sus lesiones, fue llevado de manera inmediata hasta un hospital particular en la zona de Jardines del Country. Aunque los hechos aún no están esclarecidos del motivo de la agresión, policías municipales y agentes investigadores se trasladaron hasta el punto donde presuntamente habría sido agredido. Finalmente, el estado de salud de la víctima fue reportado como grave. Para Imagen, Martín Patiño Segura. Una pausa, regresamos con más. Para usted que se queda con nosotros en la transmisión en vivo de YouTube, le tengo más información. Una riña dejó al descubierto el robo de una motocicleta en la colonia Blanco y Cuellar de Guadalajara. Una presunta riña avistada por policías tapatíos dejó al descubierto que uno de ellos acaba de apoderarse de manera ilícita de la motocicleta del otro. Los uniformados patrullaban en el cruce de las calles Federación y Porres Baranda, en la colonia Blanco y Cuellar del municipio de Guadalajara cuando avistaron tal situación. Al acercarse a ellos a investigar la situación, se percataron que Giovanni N., de 24 años de edad, se había metido a una finca para robar la motocicleta. De momento se cuenta con un detenido masculino mayor, este está siendo señalado por el robo de una motocicleta. El propietario menciona haber llegado a su domicilio, dejar la motocicleta fuera de este. Al momento de estar cenando, escucha ruidos al exterior, por lo que se asoma y ve que este sujeto ya llevaba a su motocicleta reempujando, por lo cual sale del domicilio, inicia una persecución y es alcanzado por el mismo propietario sobre la calle de Federación y Porres Baranda, en donde una unidad al paso avista que están riñendo y se aproxima, haciéndole mención al propietario que el sujeto ahora detenido se acaba de robar la motocicleta. Tras mostrar la acreditación del vehículo, el propietario pidió que se actuara conforme a derecho, por lo que quedó detenido el otro sujeto, el cual fue puesto a disposición de las fiscales del Estado para que determinaran su situación legal. Para Imagen, Martín Patiño Segura. Estamos de regreso con más información. Así también comenzó la mañana por allá el fraccionamiento revolución con un tráiler que transportaba tambos de metal se volcó luego de subirse a la cola de Caimán cuando circulaba precisamente por la carretera Chapala. En un fuerte accidente, un tráiler cargado con tambos vacíos se volcó en carretera a Chapala en la conocida como bajada del Tapatío cerca del fraccionamiento revolución. El incidente ocurrió en dirección hacia el Álamo. En el lugar, presumiblemente por el cansancio al volante, el conductor del tráiler perdió el control y se dirigió hacia la orilla del camino donde derribó un poste de la CFE. Posteriormente volcó estrepitosamente tras subirse a la cola de Caimán. Afortunadamente no se reportaron heridos graves. El conductor y su acompañante fueron encontrados a salvo por los servicios de emergencia, aunque huyeron antes de la llegada de las autoridades. El accidente provocó un derrame significativo de diésel que fue a parar a una boca de tormenta. Bomberos de Tlaquepaque intervinieron y dedicaron esfuerzos por controlar el derrame utilizando acerrín y agentes absorbentes. Ingresó a una boca de tormenta y a un registro del drenaje. Hicimos la contención del drenaje que estaba cayendo a la boca de tormenta, así como al registro del drenaje. El tráiler que transportaba entre 500 y 600 tambos vacíos fue remolcado hasta pasando el mediodía, causando durante este lapso de tiempo importantes afectaciones al tráfico en esta importante arteria vial. Las placas del vehículo estaban deslavadas y casi ilegibles, y hasta el momento el paradero del chofer responsable sigue siendo desconocido. Cabe resaltar que este es un punto en el que han ocurrido accidentes prácticamente iguales en el pasado, en los que también se han visto involucrados vehículos pesados. Esta situación pone en manifiesto los grandes riesgos que representa esta vialidad. Informó para Imagen Alberto Mariscal. Además, un hombre resultó herido tras ser atacado a balazos en la colonia Jalisco de Tonalá. Un hombre de aproximadamente 40 años fue gravemente herido por un disparo de arma de fuego en la colonia Jalisco de Tonalá. La víctima, que se encontraba con una herida de bala en el abdomen, fue ingresado de urgencia en una clínica del IMSS. El incidente fue reportado por vecinos que encontraron al herido en el cruce de las calles Arenal y Ciudad Guzmán. Elementos de la comisaría municipal de Tonalá acudieron al lugar, hallando al hombre con una lesión de bala con entrada y salida en el abdomen. El ataque, según el afectado, fue perpetrado por un hombre en un vehículo sedán gris, quien le disparó varias veces mientras conducía. Debido a su condición de salud, la víctima fue rápidamente trasladada a la Cruz Verde Norte y luego a una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social para recibir atención médica especializada. La Fiscalía del Estado ha abierto una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias del ataque. Hasta el momento, la víctima no ha proporcionado más información sobre el móvil o los detalles del incidente. Informó para Imagen, Alberto Mariscal. Quienes aspiran a convertirse en magistrados del Poder Judicial en Jalisco comparecieron ante el Congreso del Estado, aunque dicen que ya todo está arreglado. Con las vacantes en el Poder Judicial Estatal disponibles, con todo y su nada despreciable salario, los aspirantes a magistrados comparecieron en el Congreso de Jalisco. Y las cuotas partidistas no hay. Así lo aseguró el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano. Estamos haciendo un esfuerzo enorme y reconocer a todos los grupos parlamentarios. Ustedes pueden estar viendo cada etapa, cada paso que estamos agotando. Lo que yo les puedo decir es que garantizamos que van a estar las y los mejores, que es lo que le importa a los ciudadanos. El criterio de elección será, además de la entrevista con los legisladores integrantes de la Comisión de Seguridad y Justicia, por el resultado del examen teórico práctico, así como de las pruebas de control y confianza. Sin embargo, algunos aspirantes decidieron no presentarse. Estamos encontrando que algunos ya no acudieron a las mismas, pero porque ya no tienen elementos a lo mejor o ya no se motivan por la calificación que tuvieron en su examen teórico práctico o la evaluación que tuvieron por parte del CPS. Aunque no vinieron, por ley, no van a descalificarlos. Aquellos que dejen su derecho al reservarse a asistir, bueno, no pasa nada. Igual se les considerará porque no podemos guardar su garantía a ser escuchados y a tomárseles en cuenta en un momento dado. El dictamen final pasará al Pleno, pero habrá una acotación de quienes no acudieron para que el Pleno emita su decisión. Para Imagen, Carlos Carrizales. En este año se han disparado las muertes de motociclistas por diferentes factores, la mayoría por accidentes vehiculares, obviamente. Algo pasa en la movilidad, por ello nos dimos a la tarea de investigarlo. Mi compañero Ernesto Gómez con los detalles. Adelante, Ernesto, te saludo con gusto. Hola, ¿qué tal, Fabi? Muy buenas tardes. Me encuentro desde el Centro Universitario de Artes, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara, donde hablamos con el experto, el investigador Carlos Alberto Crespo, quien destaca la problemática que hay actualmente en la movilidad de la ciudad, sobre todo con motocicletas. Aquí sus palabras. Sí, aparte, te lo digo, o sea, no puede recaer únicamente a la cultura de quien se monta en la motocicleta. Aquí yo creo que tiene que ver muchísimo con un orden que se tiene que establecer, de quiénes pueden circular, de qué forma se puede circular, pero también ser muy conscientes de que esto no es una lección propia. Hay que entender muy bien que nadie o muy pocos eligen montarse a la motocicleta sabiendo justamente el riesgo que implica. Hay que entender que hay un proceso económico que obliga a muchas personas a tener que optar por ese medio de transporte. Pues muy bien, Fabiola. Aquí los detalles de parte de este investigador, quien destaca también el crecimiento de la ciudad y otros aspectos de falta de cultura de los motociclistas que han influido en el aumento de accidentes fatales. Actualmente van cuatro decesos de motociclistas en la zona metropolitana de Guadalajara. Ahí la información. Gracias, muchas gracias, Ernesto. Estaremos muy atentos porque sí hace falta poner de las dos partes, de la autoridad y también de los motociclistas para evitar esta serie de muertes con las que arrancó desafortunadamente el 2024. En torno a la elección de magistrados, también da su postura a la Cámara de Comercio de Guadalajara. Hacen un llamado al Congreso de Jalisco para que los magistrados sean elegidos con imparcialidad y sin intereses que beneficien a partidos o actores políticos, ya que esta elección es una nueva oportunidad para que los diputados puedan acabar, dicen, con las viejas prácticas que han dañado la vida institucional de Jalisco, ya que al poder legislativo del Estado debe ser ejemplo en el cumplimiento de las leyes, procedimientos y reglamentos. La Cámara de Comercio dice que esperan que los magistrados sean elegidos con base en sus capacidades y trayectoria. Una buena ya también comenzó la entrega de televisiones para secundarias técnicas en Jalisco por parte de la Secretaría de Educación. La secundaria técnica 77 José Clemente Orozco en Zapopan fue el marco para la entrega simbólica de Smart TV a 23 zonas escolares de secundarias técnicas. 1,735 de estos dispositivos se instalarán en 170 planteles de 79 municipios, lo cual representa una inversión de más de 350 millones de pesos. Juan Carlos Flores Miramonte, secretario de Educación del Estado de Jalisco, expresó cómo Recrea, proyecto educativo estatal, se ve reflejado en las aulas. Hoy llevamos cinco años de un proyecto común y estamos convencidos de que va a trascender temas políticos, temas de coyuntura, porque estamos tratando con lo más valioso que tenemos, que son las personas. Me refiero a ustedes, jóvenes, me refiero a sus papás, me refiero a sus maestros. Porque hoy Recrea se manifiesta el día de hoy en pantallas, no en pocas pantallas, en 1.435 pantallas. A través del fideicomiso Fondo para la Infraestructura Educativa en el Estado de Jalisco, Fineduc, es que se adquiere infraestructura, herramientas digitales y recursos en diferentes plataformas para fomentar la educación y la integración de las comunidades de aprendizaje. Un fideicomiso que puede comprar este tipo de recursos es producto de la confianza que los empresarios le han tenido al sistema educativo de Jalisco y que estuvieran dispuestos a que se les incrementara 1% el impuesto sobre nómina. Veintitrés jefes de zona de secundarias técnicas recibieron simbólicamente estas pantallas que serán entregadas e instaladas gradualmente en los 170 planteles designados. Para Imagen, Charly Saucedo. Bueno, mire usted, mientras en una primaria, en la López Portillo todavía no reinician o siguen de vacaciones por diversos factores, por el robo del cableado en la institución, ya este viernes es el primer puente de las instituciones educativas porque los estudiantes precisamente van a faltar este viernes, se va a llevar a cabo el primer consejo técnico escolar de este año y pues sí, definitivamente es el primer puente. Hay que recordar que los consejos técnicos escolares implementados por las autoridades de educación son los órganos colegiados de mayor decisión, entonces por ello, bueno, pues tienen que reunirse este viernes y sí cuenta como el primero, el primer puente de las clases. Como se lo adelantábamos ayer, decenas de choferes de taxis de plataformas digitales protestaron, exigen mayores condiciones de seguridad para ellos y para sus pasajeros. Conductores de autos de plataformas digitales alrededor de unos 300 se manifestaron afuera de las instalaciones de las empresas de tecnologías de la información que regulan aplicaciones o apps para teléfonos inteligentes en Avenida Plan de San Luis, en la colonia Lomas del Country. Donde estuvo parcialmente cerrado. E incluso, una de las ideas era que durante todo el día los choferes no se iban a conectar a la plataforma para prestar el servicio a usuarios para exigir mayor seguridad y utilidades justas, ya que consideran que los corporativos se quedan con la mayor parte del dinero. Ahorita nosotros invitamos como Unión de Conductores y con la coalición Jalisco, perdón, una desconexión por el día de hoy de las 3 de la tarde hasta las 24 horas. Nosotros estamos aquí en una manifestación pacífica porque buscamos mesas de diálogo. Queremos que esto se mejore para nosotros y sin detrimento del servicio. Mariana Rosas, joven conductora, exigió seguridad para ella y sus compañeras. Claro, lo que estamos exigiendo es un poco más de seguridad. La cuestión de seguridad que ellos manejan es un botón de pánico que es llamar al 911. Entonces, de aquí que marcamos, de aquí que nos correspondan, pues ya literalmente ya pasó el accidente, digámoslo así. Entonces, nosotros necesitamos un poquito más de seguridad. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros hacemos un reporte y, bueno, pues nos bloquean. En redes sociales trascendió en publicaciones de algunos operadores de las dos plataformas que están reguladas en Jalisco que no todos fueron solidarios en la desconexión masiva. Solamente con una de las empresas, la cual fue fundada en China, fue la que accedió a una mesa de diálogo, mientras que la otra no les dio respuesta alguna a los quejosos. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho. Le recuerdo que estamos muy atentos a sus comentarios en redes sociales. De ahí que hayamos acudido precisamente a ya aquella secundaria, la técnica 67 en Valles de Tezistán. Se las dejo por si usted quiere tomar nota. Imagen Televisión Guadalajara a través de X, Facebook e Instagram. Y, por supuesto, todos los días en vivo también a través de YouTube. Por el momento es todo en la información. Nos vemos mañana. Coma rico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!